Pero lo que quiero resaltar sobre este tema es, vengo viendo hace unos días, hablando de Toxicrow, que es un delivery. Quiero saber, esa persona que se dirige a él, ¿por qué habla así de lo delivery? Porque ser delivery no es un pecado. Sin embargo, tú eres un... Si tú haces un trabajo bien, atiende bien al cliente, a ti te va muy bien. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no está asignada. R. Señores, buenas noches. Y estamos aquí en la red. Claro que sí. Como siempre, felices de estar compartiendo con ustedes. También agradecerle por el apoyo que nos están brindando en la cuenta de Instagram, en la red oficial RD. De verdad, ya estamos rumbo casi a los 12 mil seguidos. 12 mil 500 seguidores. ¡Wow! Queremos 20. De verdad, de verdad, de verdad, que la red es una creación donde hay profesionalismo, un equipo maravilloso, que cada día le estamos dando lo mejor para que ustedes sigan a sí mismos apoyándonos. El productor me dijo que no hablara como yo hablo, pero voy a hablar como yo hablo. ¿Cómo tú hablas? Así, correctamente, con mis heces. Pero antes de ni seguir con el programa, yo quiero felicitar a nuestro productor Marlon por el trabajo que está haciendo en las redes sociales. Y me gusta tomarme mi pausa para hablar, porque aquí en este país, como quiera, molesta. Si habla correctamente es malo, si habla con un tono es malo, si habla con un estilo es malo, si copia a otra persona es malo. Entonces, a mí me gusta hablar con mi estilo. Y quiero felicitarte con mi estilo, porque lo que estás haciendo es un trabajo incomiable, estás haciendo un trabajo digno de admirar, y es un trabajo que lo está haciendo orgánicamente y que nosotros no compramos una red. Que se están dando los resultados. O sea, nuestras redes, señores, yo cuando ya vine así a verla, nosotros vamos ya en los 10 mil, en los 12 mil. Entonces, esto tiene nombre y apellido y hay que darle honor a quien honor merece. Es un trabajo que está haciendo Marlon, es un productor que tenemos, con el cual nos sentimos cómodos, cómodas, y que es un profesional, o sea, de carta cabal, y que lo está demostrando a través de lo que está haciendo. Un trabajo limpio y un trabajo de verdad orgánico. Así que felicidades. Gracias. Ay, Valio. Qué linda. Qué bello. Qué me gustó ese estilo. Quédate así. Ah. Lo compraste ya. Como nosotros somos súper orgánicos esta semana, bueno, no esta semana, todas las semanas, nuestro querido jefe. Tengo miedo que tú estás aquí. Tienes miedo, ¿verdad? Mira, mira. Nuestro querido jefe, todo este mes y el año que viene seguirá siendo viral por todas las cosas que se dicen de él. Este fin de semana, o días, hace dos días me mandaron un video de una persona que no se puede llamar comunicador, que es Rodney Jiménez. Él tiene un programa, un disparate de programa, que no lo ve nadie, solamente él. Este es el único corte que se hizo viral y porque está hablando de Toxie. Entonces, él estaba hablando que Toxie se veía mal vestido, que escuché en otras entrevistas de Bolivita, creo que fue en la UCA, donde estaban opinando sobre lo que está pasando ahora mismo con Toxie. Lamentablemente. Disculpa que te interrumpa. Déjame terminar la idea. No, lo que tú dices ahí mismo, las palabras fueron asqueroso y sucio, porque hay que decirlo como él lo dijo. Sí, no, él dijo en el corte. No fue mal vestido. Porque ese fue el corte que sacaron. Me imagino que él es el mismo que está sacando los cortes, donde dijo que se veía asqueroso. Lamentablemente esas fueron las palabras que él dijo. Y que le olía mal la boca. Dijo cualquier disparate de Toxie Crow. Entonces, aparte de esto, en otro programa estaban defendiendo y que me parece un punto muy objetivo lo que dijeron en ese programa y es que han hecho una campaña después de la situación que está pasando Toxie con su esposa, han hecho una campaña como... Que lo dije, perdón, que lo dije yo aquí en el programa. Lo dije aquí y lo dijo Brea Frank en su espacio en la UCA y entonces lo están repitiendo. Abre, a Frank fue que lo dijo, me confundí. Sí, pero eso salió de aquí, ¿eh? Por eso que dije, tienen que darnos los créditos nosotros. Eso salió de aquí, esta entrevista salió de aquí. Nosotros somos la fábrica de información y tú sabes que yo dije que lo que está pasando es un anunciabundo. Y yo no sé lo decir, coño, pero coño, qué cojones tú tienes. Porque tú coger ese recurso tan bajo para tú sustentar un comentario es porque, por tres cosas, estás ausente de materia gris, segundo, te hace falta contenido y tercero, eres muy bajo. Porque para tú hablar, para dar una opinión, o sea, tú decir que una gente, o sea, y Ede, que una gente es asquerosa, entonces vamos a poner una balanza, entonces, ¿quién huele mejor y quién? ¿Y quién? Porque aquí hay mucha gente que tiene mal olor. Y no solo eso, Grace, que no entiendo cuál es la necesidad de tú irte a lo personal ofendiendo a personas que tú ni has tenido nunca al lado. O sea, no entiendo qué ganas con eso, buscándote enemigos. Pegárselo del sonido. Pegárselo del sonido. Pegárselo del sonido. Que él gana colarse en el proceso. Pero ahora yo me voy a ir más lejos con Rodney. Yo conozco a Rodney desde hace mucho tiempo de vista, no es mi amigo, pero he seguido un poco su trabajo. Es una persona que habla súper mal, que ha tenido la oportunidad de estar en medios internacionales y lo que ha hecho es poner huevos en cada entrevista que hace. Aparte de eso, lo han corrido de todos los programas en donde has trabajado. O sea, me parece demasiado bajo. Primero te mandas a hacer los dientes que parecen unas cajas de estos chiquejadas que venden, que son grandísimos, que están muy mal hechas. Aparte, toda la ropa que tienes es por intercambio. Encontrate el tuyo. Aparte de eso, en todos los medios de comunicación hay un video tuyo haciendo sexo oral a hombres. Entonces, ¿de qué moral y de qué tú estás hablando? Porque para uno criticar, como dicen, el que tiene rabo de paja no se puede acercar a la candela. No, tú estás haciendo esto, pero tú tienes tres dedos para donde tío. O sea, a la persona le encanta siempre juzgar al otro, hablar mal del otro, pero no mira su interior ni nada por el estilo. Y digo con respecto a los videos porque a mí me daría vergüenza, voy a esperar aquí en este amplio, a mí me daría vergüenza y pena ajena que en el grupo de WhatsApp de los periodistas más respetados del país pasen videos pornográficos haciendo sexo oral en cuatro. Eso a mí me debería dar pena. No por la orientación sexual porque eso no tiene nada que ver, sino que ¿en dónde queda tu dignidad y tu ética como profesional? O sea, tú la estás echando al piso. No, y para que te des cuenta, si Ede se baña y si tiene bajo a boca se mete un chicle, pero ¿y tu dignidad? ¿Dónde queda? Pero es que él no puede bajar bajo a boca porque aquí en todos los programas él lo dicen que tiene un bajo a boca que no se lo quita con nada. O sea, que lo dicen con pruebas entonces porque él asume. En ese video se autodescribió. Él dijo lo que es en mi vida. y él está hablando de una persona que yo creo, según he conversado con Tóxico, que nunca han hablado ni se han encontrado. O sea, que la otra lleve. Hay gente que no tiene nada que perder. No. Entonces, por eso yo me detengo a hablar de las cosas porque no quiero venir aquí a gritar ni a vocear porque hay personas que no vale la pena responderle. Entonces, esa persona no vale la pena que yo te responda porque tú no tienes nada que perder. Entonces, tú te puedes analizar y eso es lo que él está buscando que le responda. Yo creo que con esta respuesta ya está bueno. Ahora, si tú te quieres volver a referir de una manera respectiva. No, a él hay que responderle. Y también, ¿sabes por qué te lo digo, Grace? Porque como profesionales como tú, como los que estamos aquí hablando hoy, merecemos respeto y él cada vez que va a una entrevista a donde Jessica, que es su mejor amiga, que no tiene respeto. agarró a Fogón y la quiso poner por el suelo. Entonces, gente así es a quien no se le debe permitir estar en el medio. Por eso apoyo a Soy La Luna cuando le preguntaron que ella pensaba de esta camada. Lo dijo muy, muy... Egocéntricamente. No, no, no. Se quilló. Nada, nada, nada y nada. Ni siquiera permitió que el periodista le respondiera porque es que estamos hartos. Entonces, hay gente que está en los medios que lo sienta con los micrófonos que no tienen nada que perder. No tienen familia, no tienen que dolerle ya, no le importa perder todo. Pero hoy leyendo los comentarios se lo dijeron muy claro. Tú sabes con quién que tú te estás metiendo. Aguántala, que ahí viene lo tuyo. Todas las personas estaban claras. No le importa nada. No le importa nada. Isbelli, no nos podemos amarrar a cualquier sonido y opinar sandeces por opinar. Rodney es una persona que está acostumbrada a eso y lastimosamente su fama es de esa forma porque él, su vida es un problema, entonces evítate otro más. No, que te déjame decirte algo. Grace estaba dando un buen punto. Realmente, hacen comentarios de ti y tú no quieres responder, pero ahí es que llega la parte que tú ya te enfrentas a esa persona, te lo encuentras a un lugar, le quieres dar una galleta porque se va muy lejos. Entonces, a veces tú te quieres quedar callada, pero mira, es muy difícil estar recibiendo tanta suciesa que se ve muy frecuente en los medios como esos tipos de comentarios que hace Ronnie. Entonces, es un problema que de verdad... porque tú lo ves hablando y tú dices, pero es que lo que dices este muchacho. Es que él ha estado... Mira, todas las oportunidades de todos los dominicanos que nos están viendo, que quieren estar en medios de comunicación y pisar grandes empresas, mucha gente sueña con eso y él las ha tenido, pero por su loquera de vida, él pierde todo. Por eso está en una cabina que no la ve nadie, solamente él. Marlon, cambiando un poquito el tema, yo quiero resaltar, lamentablemente quizás, cómo nace algo positivo de un evento negativo, que es lo que ha pasado con el tema que yo le comenté a Marlon como productor, que fue uno de los que más me tocó, que es la parte de cómo hablaban despectivamente de Tox y comparándolo con un delivery. A mí eso me dolió mucho, incluso fue lo que me motiva a responder, porque yo soy como Grace, muchas veces yo digo, pero ¿para qué? Pero cuando llegan esos puntos que quieren herir a personas con menos posibilidades económicas o que tengan cierta condición, a mí me duelen mucho. A mí también. Sucede que nosotros tenemos aquí presente a Héctor. Todas las semanas. Todas las semanas. Héctor viene, nos trae de Yuyus, que ustedes saben que a nosotros nos encanta la comida de Yuyu y Héctor se identifica con esta situación como muchos, Héctor es delivery, como muchos que no están escritos. ¿Y por qué tú dices eso? No, porque es que yo quiero que él se ponga de pie. Porque yo quiero que él me dé otra descripción. O sea, ¿qué es lo que la gente piensa que es un delivery? También, es verdad. Miren este muchacho, un muchacho joven, delicado, o sea, ¿por qué tú denigras lo que es un delivery? Ojitos marrones. Ojitos marrones, porque entonces yo pensaba que era... Por eso fue que tomé la decisión de defender lo delivery, porque... No, una pregunta, perdón. Ahí me gusta donde que te bese. El que yo diga que tú eres un hombre elegante, limpio, no es que te estoy enamorando, me faltan el respeto. Y lo mismo, tú también eres muy bella. Muchas gracias. Pero lo que quiero resaltar sobre este tema es, vengo viendo hace unos días hablando de Toxicrow, que es un delivery, quiero saber, esa persona que se dirige a él, ¿por qué habla así de lo delivery? Porque ser delivery no es un pecado. Sin embargo, tú eres un... tú... Si tú haces un trabajo bien, atiende bien al cliente, a ti te va muy bien. Claro. Porque tú ser delivery no es de migrante, al contrario, es un buen trabajo. Y es bueno que des tu opinión, porque ahora mismo prácticamente tú eres el único que tienes esta oportunidad de tener un micro. Está representando... No sea la representación de los delivery porque da pena y vergüenza que personas que están menos que quizás un mismo delivery son los que se están encargando de poner este comentario día tras día. Como dijo el mismo tóxico, ya cambien, invéntense otra, que ya cansan con lo mismo. Da pena. Da pena que ustedes hagan eso. Mira, él es un hombre ojito bonito, tiene la mano arreglada, huele bien. Y es delivery. Y la verdad hay que decirla y también tiene su carro y todo. Una cosa no tiene que ver con otra porque uno breva con gente y uno interactúa con muchas personas. Aunque ustedes no lo crean, no sé si en el negocio donde yo trabajo pasa eso, pero han ido mucha gente allá que me preguntan ¿tú eres delivery, verdad? Le digo, sí, yo soy delivery. Mira, qué bien. El bowling, si puedo... si no hay problema. Un día ya y me dijo, yo quiero que tú vayas también a mi programa un día porque él no tiene la percepción de que el delivery debe de estar sucio, debe de estar mal presentado y no es así. A todos los delivery que van a ver esta entrevista, tomen esto de consejo, anden bien presentados, a ustedes lo van a tratar según como ustedes estén. Bien, señores, yo tengo varios comentarios en nuestras redes sociales, señores, la gente se ha avalanchado, se ha volcado con comentarios muy lindos. Dice uno de ellos aquí, ¿qué vaina es contigo, joder macho? Donde Jessica, también, donde Luini le dio para ti, yo te admiro, soy para Tocicro, por todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, cómo te has superado. Y otro comentario que no lo encuentro ahora, decía que un delivery gana más hasta que una presentadora de la República Dominicana. Mi amor, es diario que ve dinero un delivery. Yo quiero que tú le digas a la gente cuál es el costo mensual, o sea, que tú puedes, porque una gente te puede dar dos mil pesos de propina, ¿verdad? Hasta más, porque todo depende, todo depende del momento y la persona que sea, porque como te explico, uno interactúa con diferentes tipos de personas, de todo tipo de clase alta, clase media. Mira, yo tengo clientes míos personales que me llaman y yo voy a la torre de aquel lado y son gente que tienen dinero. Y que tienes un manejo de tu tiempo también, que eso es lo primero. Mira, maneja dinero diario, tiene un manejo de su tiempo que prácticamente que aunque trabaje en una compañía, él puede hacer un rejuego y hacer también cualquier otra diligencia. O sea, no tiene nada que envidiarle a otra persona. Entonces, los delivery de Estados Unidos son diferentes a los delivery de la República Dominicana. Los que taxean son diferentes a los que taxean en la República Dominicana. Entonces, nosotros somos los que nos pisamos nuestra manera, nosotros mismos. Entonces, si una mujer es prostituta, también la señalan, mujer trabaja y tiene un carrito y un hombre también la señalan. Pero si tengo una jipeta, también estoy privando de esto de aquí y todo uno, maldita baile. Pero, sin embargo, está trabajando honradamente así siendo delivery y no anda robando. Mira. No es la vergüenza de su familia. Así como quiere malo. Oye, y te voy a decir algo. Ahorita piensan que esto no fue orgánico. O sea, literal, el vino de Yuyus nos estuvo hablando de cómo se sintió con ese tema y se dio esta entrevista. Y mira, mira la representación. Esto fue como una galleta en la cara. que no nada más eso. En redes sociales, como tú lo dijiste comenzando la entrevista, tenemos muchas personas escribiendo en todo el contenido que estamos subiendo y justamente en ese video muchos comentaron, señores, yo tengo dos carros, soy delivery, mantengo a mi familia. Sí. Es que fue un golpe muy bajo. Es un tema fuerte que mucha gente no entiende y mucha gente también se pone detrás de una red social a comentar. Sí. Primero, escriben muy mal y se ponen a comentar y a criticar el trabajo de otros. Eso no está bien. Y una persona que se superó, o sea, una persona que tiene resultados, ¿cómo tú le vas a venir a hablar o ofender cuando tiene resultados y tiene un imperio ya creado? O sea, ya tienen que bajarle dos a esas ofensas porque ya aquí quedó demostrado de que son personas trabajadoras, honradas y que solamente trabajan es para echar a su familia adelante. O sea, decir, tú eres un delivery, eso ya no es una ofensa. Héctor, para despedir el programa, quiero darte las gracias. Quizás no debería darte las gracias, pero qué bueno que estás haciendo un trabajo honrado. Qué bueno que incluso estás dando un mensaje a tus mismos compañeros de que la imagen también, el hecho de tú estar bien representado porque te puedes ganar más cosas por tu manejo y de verdad que mira qué bueno que esto pasó porque es un gran ejemplo para muchas personas. Te agradecemos que hayas venido. El que me conoce sabe que yo soy delivery, no es... No, que lo investiguen, que lo investiguen, así que que vayan a Yuyus, que vayan a Yuyus. Si quieren saber, pueden llamar a Yuyus, que es excelente. Y te puede dar el mismo lujo que cualquier otro de los que andan explotando botellas y todo. Nosotros ganamos más que muchísima gente que tienen, sin faltar el respeto, un anillo de graduación. De graduación. ¿Cuánto ganó mensual? Más de 50. Ah, bien. Oye. Mira. Ay. No voy a pensar. Y hay meses más buenos. Tú sabes que esto es de admirar porque mucha gente le da vergüenza decir de dónde vienen, qué hacen. Y es que admira. Como yo dije en redes sociales, yo vendía lechuga en Cotuí. Yo vendía pollo en una esquina. Y eso es de admirar. El que se mete con un cotuizano, el que se mete con un campesino, me tiene de frente a mí. Entonces, qué orgullo es decir que yo vengo de un campo. Qué orgullo nos da tener una representación de un delivery. O sea, esta es la comunicación que la gente debe apoyar. Ahorita vienen y nos acaban porque buscamos un delivery bonitico porque como quiere más lo que vamos a hacer. Así es. Me encantó cómo cerró el programa de hoy. De verdad, me encanta esta dinámica. Y yo quiero que Héctor nos ayude con nuestro mensaje. Si no estás en la red, te lo voy a decir para que lo diga conjunto con nosotros, no estás en nada. Entonces, despedimos el programa con Héctor y con este mensaje tan bonito. Y si no estás en la red, no estás en nada. Pida a Yuyo para que Héctor se lo lleve. Crow Studios presenta En la Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R Recuerda 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 Recuerda